La tarde del domingo y aún la mañana de este lunes, el fuego consumió una maderería en la colonia Casablanca. El saldo del siniestro fue de tres vehículos calcinados, herramientas de trabajo, así como una gran cantidad de madera y siete bomberos que sufrieron de intoxicación. El titular de la Unidad Municipal de Protección Civil, Amadeo Lugo Pérez, explicó que los bomberos fueron atendidos al momento y se encuentran estables. Destacó que en el negocio Alfonso Bonilla S.A. de C.B. había material altamente flamable, el cual se consumió durante el incendio. Aunque el incendio ya ha sido controlado, en las primeras horas de este lunes las llamas se reavivaron, por lo que fue necesaria la movilización de bomberos y protección civil para controlarlo. Hasta las 10 horas de este lunes se informó que el fuego ya había sido extinguido en su totalidad, aunque cuerpos de emergencia permanecen atentos a cualquier contingencia. Con información de Martín Uribe y Luis González, ADN Informativo.